Gabriela Herrera arremete contra Gisela No me gusta fingir que soy la buenita, pero soy la mala del cuento Pues la participante del gran show no tuvo filtro y le lanzó varios abrazos a Gisela Barcarcel Las que ustedes piensan que son las más tranquilitas, atrás son las peores y las más lobas Bailarina Gabriela Herrera arremetió contra la conductora Gisela Barcarcel A través de una entrevista para el programa de Amor y Fuego Pues la participante del gran show también habló sobre sus compañeros del reality Quienes constantemente le hacen carga montón y hasta la titaron de soberbia Pues la modelo que quedó sentenciada junto a Lacey Suárez en la última gala del reality No se quedó callada y le lanzó fuertes abrazos contra la rubia Laceñito ¿Qué dijo Gabriela Herrera sobre Gisela Barcarcel? No me gusta fingir que soy la buenita, que yo los quiero a todos, pero atrás soy la mala del cuento Yo nomás les puedo decir que lo que ustedes piensan que son las más tranquilitas, las bonitas, las aguas mansas, atrás son las peores, son las más lobas y las más fieras con las personas Declaró Gabriela Herrera en un inicio Tras finalizar, agregó No se crean todo lo que ven en televisión Porque 5 minutos no define a la persona Pues recordemos que Gisela Barcarcel siempre ha tratado de sacar la verdadera personalidad de Gisela Barcarcel Pues para ella lo único que hace es fingir Porque nadie sabe cómo es Ella es una persona demasiado mala Pero a la gente le hace creer que es la buena del cuento y no es así No te olvides de suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos Los espero en el próximo video ¡Gracias!